hola cómo están bienvenidos a mi canal cuponeando fácil para las personas nuevas mi nombre es tina bienvenidas sean todas las personas a este su canal el día de hoy les voy a compartir el plan de compras para la tienda cbs estas ofertas comenzarán mayo 26 y se terminarán junio primero así que vamos a comenzar con la primera oferta que sería del enjuague bucal scope de un litro que estará 4.99 y la oferta es compra uno y recibe dos dólares de extra para esta oferta vamos a comprar dos enjuague bucal serían 9.98 en los dos vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 2 dólares en la compra de 6 en enjuague bucal después de este cupón les quedarían 7 dólares con 98 centavos descontamos 2 dólares de dos cupones de un dólar cada uno estos cupones nos estarán llegando en los libros del png mayo 26 así que después de todos los cupones su total a pagar serían 5 dólares con 98 centavos eso es lo que ustedes pagan reciben 4 dólares de extra o por la compra quedándoles en un dólar con 98 por los dos o a 99 centavos cada uno pero si ustedes no recibieron el cupón de la máquina roja pagarán un dólar con 99 por cada producto y esta oferta tiene límite de dos veces por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que serían en y clear on permanent hair color y la oferta es compra dos y recibe 6 dólares de extra book para esta oferta vamos a comprar dos tintes clear on en mi tienda están a 8 con 29 cada uno en dos sería 16 dólares con 58 centavos vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 3 dólares off en la compra de clear on hair color después de este cupón les quedarían 13 dólares con 58 centavos descontamos un cupón de 5 dólares en la compra de dos clear on estos cupones llegaron en los libros del smart source mayo 12 así que después de todos los cupones su total a pagar serían 8 dólares con 58 centavos eso es lo que ustedes pagan reciben 6 dólares de extra o por la compra quedándoles en 2 dólares con 58 por los dos o a un dólar con 29 cada uno si ustedes no recibieron este cupón de la máquina roja para tinte pagarán 2 dólares con 79 por cada uno y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que es la misma pero combinada con otro tinte en y clear on permanent hair color la oferta es compra dos y recibe 6 dólares de extra book para esta oferta vamos a comprar dos clear on natural instint en mi tienda están a 8 con 99 cada uno en dos sería 17 dólares con 98 centavos vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 3 dólares off en la compra de clear on hair color después de este cupón les quedarían 14 dólares con 98 centavos descontamos un cupón de 5 dólares en la compra de dos tintes estos cupones nos llegaron en los libros del smart source mayo 12 así que después de todos los cupones su total a pagar serían 9 dólares con 98 centavos eso es lo que ustedes pagan reciben 6 dólares de extra o por la compra quedándoles en 3 dólares con 98 pero lo mejor de todo esto es que tenemos un reembolso buenísimo en la aplicación de saving estar de 2 dólares en la compra de este tinte que aquí les estoy mostrando así que no olviden activar esa oferta antes de realizar la compra para que se les pueda hacer el reembolso así que lo descontamos y les quedarían tan solo un dólar con 98 por los dos tintes o a 99 centavos cada uno que es un súper precio y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que sería los rasuradores chic o refills y la oferta es compra 2 y recibe 10 dólares de extra para esta oferta vamos a comprar dos rasuradores hidro silk que en mi tienda están a 8 con 99 cada uno en 2 sería 17 dólares con 98 centavos vamos a descontar 8 dólares de dos cupones de 4 dólares cada uno estos cupones nos llegaron en los libros del smart source mayo 12 así que después de estos cupones su total a pagar serían 9 dólares con 98 centavos eso es lo que ustedes pagan reciben 10 dólares de extra por la compra quedándoles completamente gratis los dos rasuradores y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que sería los cosméticos cover go la oferta es compra 2 y recibe 5 dólares de extra para esta oferta vamos a comprar un labial en mi tienda está 6 con 79 y también vamos a comprar un lápiz delineador que está 4 con 99 sumando estos dos productos nos hace un total de 11 dólares con 78 centavos vamos a descontar 4 dólares de dos cupones de dos dólares cada uno estos cupones nos llegaron en los libros del retail minot mayo 12 así que después de los cupones su total a pagar sería 7 dólares con 78 centavos eso es lo que ustedes pagan reciben 5 dólares de extra por la compra quedándoles en 2 dólares con 78 los dos productos pero a partir de mayo 26 la máquina roja nos estará dando un cupón misterioso a todas las personas casi por lo regular el cupón siempre es de 3 dólares así que si fuera de 3 dólares ese cupón estos dos productos nos quedarían completamente gratis y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que será los cosméticos milani la oferta es compra 10 y recibe 4 dólares de extra para esta oferta vamos a comprar un producto para los labios en mi tienda está 9 con 99 vamos a descontar un cupón si ustedes lo recibieron de 40 de porcentaje en cosméticos milani se lo descontamos y este cupón se nos está descontando lo del 40 por ciento serían 3 dólares con 99 así que descontamos ese cupón de porcentaje y nos quedaría un total a pagar de 6 dólares eso es lo que ustedes van a pagar 6 dólares después del cupón de porcentaje reciben 4 dólares de extra por la compra quedándoles en tan solo 2 dólares el labial pero quería decirles que si ustedes usan cualquier cupón manufacturero o cupón de la máquina roja el cupón de porcentaje le reducirá así que le recomiendo solamente usar el cupón de porcentaje y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que esta oferta está quedando a muy buen precios que ustedes tienen los cupones y para esta oferta estaremos comprando los pantene que estarán a 3 por 12 y los tampax o always que estarán a 3 con 99 y la oferta es compra 20 y recibe 5 dólares de extra book para esta oferta vamos a comprar 3 pantene serían 12 dólares vamos a comprar 2 always o tampax serían 7 dólares con 98 sumando estos 5 productos se nos hace un total de 19 dólares con 98 centavos vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 3 dólares off en la compra de 2 en shampoo acondicionador o estilizador después de este cupón les quedarían 16 dólares con 98 centavos descontamos otro cupón de la máquina roja de 2 dólares off en la compra de 8 en productos femeninos así que después de este cupón les quedarían 14 dólares con 98 centavos descontamos un cupón de 5 dólares en la compra de 3 pantene estos cupones nos estarán llegando en los libros del png mayo 26 así que después de este cupón les quedarían 9 dólares con 98 centavos descontamos por último 2 dólares de dos cupones de un dólar cada uno ya sea para las always o tampax estos cupones también estarán llegando en los libros del png mayo 26 así que después de todos los cupones su total a pagar sería 7 dólares con 98 centavos eso es lo que ustedes pagan reciben 5 dólares de extra por la compra quedándoles en tan solo 2 dólares con 98 por los 5 productos a 59 9 centavos cada uno que es un excelente precio pero no se preocupen si ustedes no recibieron estos cupones de la máquina roja pagarán un dólar con 59 por cada producto que a mí no se me hace nada mal el precio que si vamos a la tienda y los compramos a precio regular pues estaríamos pagando muchísimo más dinero que esto y se me hace muy buen precio y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta y si quieren ofertas adicionales para los productos del png yo ya les subí un vídeo el día de ayer y el vídeo se llama ofertas calientes del png en cbs si gustan pasar a verlo allí les doy cinco opciones diferentes para si no han mirado ese vídeo y pasamos a la siguiente oferta que sería los l'oreal el vive la oferta es compra dos y recibe cuatro dólares de extra para esta oferta vamos a comprar un shampoo y un acondicionador que en mi tienda están a precio regular 4.99 en los dos se me haría un total de 9 dólares con 98 para estos productos no tenemos cupones si ustedes tienen cupón en la aplicación de cbs para los l'oreal pueden utilizarlo pero yo no lo tengo así que se lo estoy haciendo la oferta sin cupones entonces su total a pagar serían 9 dólares con 98 centavos eso es lo que ustedes pagan sin cupones reciben 4 dólares de extra por la compra quedándoles en 5 dólares con 98 pero lo mejor de todo esto es que tenemos un reembolso en la aplicación de ibota de 1.50 por el shampoo y otro de 1.50 por el acondicionador así que sería un total de 3 dólares de reembolso por parte de ibota quedándoles en 2 dólares con 98 por los dos o a un dólar con 49 cada uno y por aquí les dejo mi código de referencia ibota si aún no han abierto cuenta en ibota y lo quieren hacer por primera vez al usar mi código recibirán la cantidad de 10 dólares pasamos a la siguiente oferta que también es oferta del png pero recuerden que estas ofertas tienen límite de una vez por tarjeta solamente pueden realizar una oferta y para esta oferta estaremos comprando solamente los pantene que estarán a 3 por 12 y la oferta es compra 20 y recibe 5 dólares de extra para esta oferta vamos a comprar 6 pantenes serían 24 dólares vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 4 dólares off en la compra de 18 ya sea en shampoo acondicionador o estilizador después de este cupón nos quedarían 20 dólares descontamos 10 dólares de dos cupones de 5 dólares cada uno para los pantene estos cupones nos estarán llegando en los libros del png mayo 26 así que después de todos los cupones su total a pagar serían 10 dólares eso lo que ustedes pagan reciben 5 dólares de extra por la compra quedándoles en tan sólo 5 dólares por los 6 productos o a 83 centavos cada uno y el límite de esta oferta es una vez por tarjeta y recuerden que estos productos califican para el club de belleza aquí estarán acumulando la cantidad de 24 dólares la siguiente oferta es la de las galletitas newton que estará a un dólar vamos a comprar un paquete de galletitas sería un dólar eso es su total a pagar para este producto no tenemos cupones así que pagamos un dólar pero tenemos un buenísimo reembolso en la aplicación de saving start de 75 centavos en la compra de estas galletitas así que no olviden activar la oferta antes de comprarlas para que puedan recibir su reembolso se lo descontamos y estarán pagando solamente 25 centavos por estas galletitas y pues aquí les dejo este plan de compras espero les sirva de ayuda muchísimas gracias por mirar este vídeo no olviden regalarme un like compartirlo y suscribirse a mi canal les deseo que tengan buenísimas compras esta semana que viene nos vemos hasta la próxima que pasen un feliz y lindo día bye no 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 no